Para mí es una satisfacción estar aquí esta mañana inaugurando estas jornadas con este nombre de Madrid, motor del turismo. Madrid es, según los últimos datos, un motor importante del turismo nacional. Por eso, desde hace dos años hemos puesto en marcha muchas medidas para impulsar el sector del turismo. Los frutos de ese esfuerzo, como digo, es que hoy llevamos ya muchos meses de crecimiento sostenido por encima de la media de España de los turistas que nos visitan y llevamos 11 meses consecutivos de crecimiento del turismo internacional. Este pasado mes de octubre, que es el último dato que tenemos medido, más de 470.000 turistas extranjeros visitaron Madrid. Y además, si comparamos año a año, en el interanual nos han visitado casi 4 millones de turistas extranjeros, que es un crecimiento de un 9,4%, que son dos puntos más que la media nacional. Esto, además, se refleja en lo que interesa, que es que haya más pernoctaciones y que el gasto por el turista sea alto. Los hoteles madrileños en ese último mes registraron más de un millón de turistas nacionales y extranjeros, lo que supone un 13% más que el año pasado. Y también el gasto medio por turista es el más alto de España. Todas estas cifras lo que nos reflejan es que tenemos que seguir por esa dirección, que tenemos que seguir impulsando todas estas medidas, porque el turismo es un sector clave para el futuro de la economía.